¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Esta vez sí que es una noticia sobre Pokémon Y bueno, esta vez pues ya sabéis que la última vez en los que participaron en el último torneo Pues pudieron conseguir esas 3 megapiedras de los iniciales De joven, pero bueno, ya sabéis que aparte de esas 3 por participar Pues a los unos pocos meses pues directamente nos van dando más códigos Bueno, el último sorteo fue el de que nos daban a Tiranitar a Homdun Entonces no es ese, es el anterior, ¿vale? Ya sabéis que al cabo de unos meses nos dan un código al que podemos canjear Y conseguir pues esas megapiedras para los que no podemos participar en el torneo O se nos pasa, incluso ya se ha completado muchas veces el límite de participantes Como ya os acabo de decir, hay un nuevo evento, ha empezado ya en Pokémon Soul y Pokémon Luna Se trata de obtener otras 5 megapiedras de regalo Ya sabéis, las de los iniciales de Hoenn Tanto Swamper, Blessing y Swamper Y también pues podemos conseguir las de Camerut y las de Vanade Para obtenerlas lo único que tenemos que hacer es insertar el código que estáis viendo en la imagen Matsubusa en el juego Y directamente pues podremos obtener esas megapiedras, ¿no? Es importante que os diga una cosita Porque al principio de que se lanzó el código Nos decía código inválido o cualquier otra cosa, ¿no? O decir que era un código, era un error que directamente pues eso Que el servidor no reconocía el código, ¿no? Porque todavía no estaría bien activado o lo que fuera Pero bueno, ya está correctamente activado Pero bueno, si os da algún error, esperad unas poquitas horas O intentadlo directamente al día siguiente, ¿vale? Porque todavía no se sabe cuándo se va a terminar de, por así decirlo, el evento Entonces pues directamente esperad unas horas o al día siguiente y volver a canjearlo Por eso, porque en algunas zonas todavía no está muy bien activado y os puede dar error Normalmente ya no da error porque ya no solucionaba en ese mismo día Intentaron solucionarlo en el día que se lanzaron Entonces esperad un poquito para luego comentaros esos pequeños problemas, ¿vale? Ya sabéis, es súper fácil canjear, ya sabéis, un código, un Pokémon soy Pokémon Luna Aunque seguro que hay algún principiante que no sabe Pero de todas maneras, yo os lo digo cómo se hace Pues alguno todavía no lo sabe Ya así que tenemos que iniciar la consola, conectarla Bueno, se conecta automáticamente al Wi-Fi que tengamos en casa Iniciar el juego, vamos, lo básico, ¿no? Eso ya lo tenéis que saber Así que estamos ya en la pantalla de inicio de nuestro juego En la que sale nuestra imagen Nuestro nombre, los Pokémon capturados Las horas de juego Es bueno decir, las medallas directamente serían los cristales de ETA Las pruebas, pues todo, ¿no? Lo que viene siendo el resumen de la partida Pues en vez de iniciar nuestra partida Tendremos que elegir el regalo misterioso en el menú principal Directamente luego tendremos que elegir Que es mediante código o contraseña Bueno, primero tenemos que decirle que será vía Wi-Fi Vía Internet Luego decimos que es por código o por contraseña Introducimos el código de Matsubusa Directamente así como suena en mayúsculas y todo No os preocupéis porque luego al final se queden en espacios libres Que no pasa nada Se van a rellenar automáticamente con ceros Que ya sabéis que los ceros no valen para nada Bueno, a la derecha sí que valen A la izquierda no valen Pero realmente en este momento Hacia la derecha sus ceros no van a valer nada, ¿vale? Son símbolos vacíos Luego lo único que tendremos que hacer Es esperar a que se descargue el código que nos pondrá un porcentaje Esperamos a que se descargue Lo único que tenemos que hacer luego Es directamente entrar en nuestra partida En el menú principal Y directamente ir a un centro Pokémon Es igual que el centro Pokémon sea Porque nos valen Cualquier centro Pokémon nos vale Entonces entramos en ese centro Pokémon Si ya estamos dentro del centro Pokémon Tenemos que salir y volver a entrar Y directamente pues al lado de donde Donde se nos cura, al lado de la enfermera Directamente aparecerá un repartidor Ya sabéis su nombre con pantalones azules Y camiseta naranja Me parece que era Entonces hablamos con él Y directamente nos dará El código Nos dará esas 5 megapiedras Si ya habéis participado en el torneo En el que nos las regalaban No vais a poder conseguir esas 3 megapiedras De los 3 iniciales Porque ya las tenéis Pero podéis conseguir las 2 megapiedras De Cameroon y las de Banet Que por supuesto esas sí que no las tenéis Y no hay ninguna otra forma De poder conseguirlas por ahora Así que bueno Pues qué mejor manera, ¿no? De poder aprovechar y tener otras 5 megapiedras Para el que no haya participado Y otras 2 megapiedras más Para el que ya participara En su momento en el torneo En el que las regalaban Como para poder participar Solo en el torneo Y nada más Así que espero que os haya gustado No sabemos cuánto caduca este código Así que canjeadlo cuanto antes Para ir pudiendo Completar Bueno, la Pokédex realmente no Pero intentar conseguir Todas las megapiedras Que como son bastantes Pues como Pokémon Sol y Pokémon Luna No son originarias Y no se pueden conseguir De otra forma Pues aprovechar a intentar Conseguirlas, ¿no? Pues de esta manera Ya que no las dan gratis Por así decirlo Así que nada más Gracias a todos por ver el vídeo No os olvidéis Cajear el código Y conseguirlas ya mismito Así que nada más Seguir disfrutando Esta pedazo saga Este pedazo del juego Divertiros Que ya sabéis Que es lo más importante Divertirse es lo más importante Y nada más Así que gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego Chau Chau